Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, para mí este vídeo es muy importante, de verdad, os recomiendo que lo veáis hasta el final porque os va a encantar, o sea, le he metido bastante trabajo de edición porque bueno, creo que merece la pena, era un vídeo que salió de un directo de Twitch de 5 horas a lo mejor, así que he tenido que resumir bastante, así que nada, espero que lo disfrutéis tanto como yo y nada, si os gusta, dejad mi apoyo y poco más. Es un 100% que hicimos en Canadá, gracias a Photorazer, así que bueno, muchas vueltas, no quiero enrollarme más, disfruten. Efectivamente, no te deja elegir nada, no hay vuelta de formación, espero que el diferencial y la frenada lo tenga bajado porque si no, me rayo. Calma, por favor. No me lo creo, tío, en todo el medio, pensaba que se iba a mover. Bueno, pese a que nuestra salida no había sido del todo mala, pues bueno, tuve esa mala suerte de que en la primera vuelta me encontrara dos coches de frente y tampoco tuve mucho tiempo para reaccionar porque aunque podría haber esquivado por la izquierda, que era lo suyo, viendo la trazada que seguían los coches, tenía que haber esquivado por la izquierda, pero el problema es que tenía ahí justo a Karchef y seguramente si yo me intentaba desviar hacia la izquierda, también me llevará puesto al mismo Karchef. Así que, bueno, es lo que hay, no pasa nada, tenía que entrar en boxes porque teníamos daño en el aeronave. Ah, y también tengo que hacer los 5 segundos, bueno, si me los quito ahora mejor, la verdad. Y bueno, en fin, estos 5 segundos los vamos a tener que cumplir justo ahora, lo cual supone que vamos a salir últimos. Pero es que tampoco va a quedar la cosa aquí, fijaros en las ruedas que nos ponen. Pues bien, a ver, está bien, me está gustando la verdad. Venga, estamos limpios. Me han metido blandos, me han metido blandos chicos, me han metido blandos, es que he seleccionado duros y me han metido blandos. Es increíble, es increíble. Bueno, pese a todo, yo no me rindo porque sé que son carreras muy, muy largas y al final quedan todavía 67 vueltas. Puede pasar absolutamente cualquier cosa y podemos permitirnos seguir. Es un normal sueldo. Encima empezamos a acumular sanciones por despistes más que por otra cosa. Ya veis que me amonesta dos veces en la misma chicane, lo cual es bastante loco. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que es un circuito bastante complicado. Pero es complicado para todos, o sea, todos podemos sancionar y es otro factor muy importante en esta carrera. Poco a poco vais a ver cómo voy cogiendo confianza y voy intentando tener el mayor ritmo que pueda. Aquí Bicen se va, exacto. Se va larguísimo, pero por suerte consigo salir muy cerquita de Stratus y digo, voy a atacarle, tengo que hacerlo. Atentos al muro de la izquierda, por favor. Literalmente al límite. Conseguimos hacer el adelantamiento y ahora mismo vamos P16. Así que hay que seguir intentando remontar en la medida de lo posible. Iremos subiendo puestos muy despacito, pero poco a poco. Se van a estampar los tres deláter, estoy seguro. Haced magia. Bueno, qué salvada. Aquí después de esta salvada que hago ahí vais a ver que encuentro un punto de adelantamiento en un sitio que no es lo normal, pero atentos. Me fijé que había mucha gente que se abría una puerta aquí por algún motivo. O sea, se iban un poquito más largo de lo que se debería en esa segunda curva, creo que es. Y lo podía aprovechar para hacer adelantamientos. No fue el único que hice en esa zona. De hecho, creo que viene otro muy, muy similar. Y es que traccionando bien podías realmente ganar posiciones ahí relativamente fáciles. Luego había que ver quién le echaba más ganas, digamos, de cara a la chicane. Pero vamos. Y vamos ya P11. Y justo ahora recibo un golpe por detrás. De aircris, que fue totalmente sin querer, la verdad. Se pasó de frenada. ¿Cómo? No pasa nada. What the fuck? Tú me ha llamado puestísimo, eh. ¿Qué me estás contando, tío? Adelantamiento ilegal. Bueno, así que después de todo esto volvimos a bajar posiciones y volvemos a estar P17. Oye, 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 oye. Me han robado, eh, gente. Me acaban de robar. El rey iris muy rápido, así que no voy a pelearle, obvio. Pero voy a adelantar ahora. Aquí vais a ver cómo el rey iris me pilla. Iba con neumático blando nuevo, mucho más nuevo que el mío. Y por tanto, bueno, también es que es muy rápido. O sea, iba... Era muy rápido, así que no quería pelearle la posición al rey iris que pase. Efectivamente. Quería dejarle pasar y aprovechar un poquito a ver si se peleaba con el delante o tenía DRS o lo que sea. Ya lo sé. Uy, 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 uy. Uy. Bueno, 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 bueno. Aquí el rey iris, como veis, hace un movimiento, consigue adelantar a Vicens y yo no quiero ser menos. Intento adelantar, intento esquivarle y la lío. Se me fue el coche por tracción, pero lo bueno es que provoque un 6-car, que me venía bien, de hecho. Vale. Se juega como lo he provocado a aposta, ¿eh? Soy un genio de las estrategias, chicos. No me viene mal, fuera de coñas. Os explico. He intentado esquivar a Vicens. He hecho así. Ay, se me ha olvidado darle. Tengo que esquivar a Vicens y se me ha ido el coche de tracción, pero es que es... No sé. Bueno, que no ha sido culpa mía. Bueno, pues una vez ya la relanzada, una vez más vamos P19. Pero yo sigo sin perder la esperanza. Todavía, aunque llevemos bastante carrera, 16 vueltas, todavía queda muchísima carrera y hay que ver qué pasa. Todavía hay tiempo. Exacto. Vale, tenemos que adelantar. Usa adelantar. Usa adelantar. Vale, despejado. En el 18. Listo. Qué gran maniobra. Ha parecido fácil y todo. Vale, va con blandos. No sé cuántas vueltas llevará. Aquí después, por devueltas, de recortarle tiempo a Stratus, decidí tirarme al interior porque creía que tenía bastante ritmo. Entramos en paralelo. Y bueno, intentó girar un poco sobre mí. O esa sensación me dio. Yo creo que tenía la posición bastante... No sé, digamos en paralelo. O sea, no podía trazar la curva sin contar conmigo. Pero al parecer, no sé si le mosqueo un poco o qué pasa exactamente. Pero fijaos cómo se lanza aquí. Me llevo otros 3 segundos de sanción, pero conseguimos devolverle la posición. Si no cedo, ¿qué pasa ahí? Y exactamente. Si yo no cedo ahí, yo no sé qué hubiera pasado. Seguramente nos hubiéramos ido los dos a la mierda. Así que bueno, posición ganada. Y la vuelta 23. Estamos en una posición similar con Flex. Consigo traccionar aquí más o menos mejor. No sé si es porque los medios empezaban a caer. Usamos un poquito de batería, DRS y este adelantamiento debería ser mucho más sencillo. Ya que vamos con más velocidad. El problema es que llevamos 6 segundos de sanción y la gente que tenemos alrededor todos tienen 3. 3 segundos más de sanción es bastante crítico. Y a final de carrera te puede afectar bastante. Flex en la vuelta siguiente o consigue DRS. Y obviamente hace el adelantamiento sin ningún tipo de problema. Además, bastante potente el DRS aquí en Canadá. Mi objetivo ahora es pegarme lo máximo posible a él y intentar posicionar hacia adelante. Aún así me anotaba con más ritmo que él, pese a que me hubiera adelantado justo en esta vuelta. Y bueno, quería devolverse la otra BF e intentar escaparme definitivamente. Así que en eso estamos. Muy atentos ahora porque tengo que estar rápido de reflejos. Realmente ni siquiera tengo que cambiar la trazada, pero el susto te lo llevas. Y conseguimos evitar a Flex. Así que bueno, posición ganada. Ahora estamos P13 en la vuelta número 29. Así que bueno, estamos remontando, pero como os comentaba antes, muy, muy despacito. Gracias. Aquí recibí daños en el alerón y bueno, me frustré un poquito, pero no pasa nada realmente. Tengo que esperar a ver si sale un safety car o de alguna forma puedo entrar en boxes y que me salga la parada gratis, básicamente. Si entro ahora voy a perder mucho tiempo. Yo creo que tampoco tengo mucho daño. Lo que pasa es que he perdido tiempo trompeando. Casualmente el rey Giri tuvo un accidente en la vuelta siguiente, lo cual nos vino muy bien porque podíamos cambiar el alerón y cambiar de neumático a medios. Bueno, pues si no lo hubiéramos liado todavía demasiado, atentos. Si me olvidó tener en cuenta la delta y me comí un drive-thru, que básicamente implica que tengo que pasar por boxes sin hacer parada. Y no valen safety car, o sea que voy a perder bastante tiempo. Genial, la verdad. Estoy cagándola de una manera espectacular. No estaba pensando. Es para la ventaja. Claro. Mi objetivo aquí era hacer esta vuelta lo más rápido posible, ya que cuanto más tardase, más iba a separar el grupo y por tanto más ritmo tendrían. Entonces, lo ideal es hacerlo en la vuelta siguiente y rezar por pillar al final del grupo. Tampoco vamos a forzar adelantamientos si vamos a hacer el drive-thru, ¿sabes? Hagamos el drive-thru. Voy a salir último. Madre mía lo que voy a perder aquí, chavales. No pasa nada. Se remonta. He remontado ya dos veces en esta carrera. Una más. 3,8. No he perdido tanto tiempo, ¿eh? Al haberlo hecho justo después del safety car están muy juntos. Así que creo que me puedo volver a enganchar. Copy. No os lo vais a creer, pero en la vuelta 36, de nuevo, safety car. Ya perdí la cuenta de cuántos safety car habían salido. De hecho, Stratus se comió el Aston Martin, que estaba parado. Y nosotros no nos llevamos a Stratus de milagro. Pero bueno, vamos al mismo P16 y tenemos ahora otra vez safety car. No nos compensa entrar porque acabamos de entrar realmente y los medios están muy poco degradados. Ay, que se me ha matado mi hijo. Aquí veo que Rerotrin ha parado en boxes. Intento llegar antes a la línea de detección, antes que él, a la línea de boxes. Pero consigue pasar delante, trompea y se choca con Sebi. La verdad que es una mierda. A Sebi, de hecho, no sé por qué le decían que tenía que ceder posición y darme a mí la posición. Entonces, yo le adelanté para que no le sancionaran. Pero ya veréis que ahora aquí me voy a intentar apartar a un ladito para que me pase él. Para que me adelante. Queremos ganar, pero no así. Ojo, es que encima humilde, chavales. ¿Qué más queréis? Aquí se va a ir otra vez el safety car. Y ahora mismo vamos P15. Así que es momento de intentar volver a recuperar todas las posiciones posibles e ir avanzando poquito a poco. O sea, 2.000 te cuesta solo el PC. Si te compras uno medianamente bueno. Oh, oh. Se viene el pecho frío, gente. Es Karchef. Uff. Qué derrapada en la salida. ¡Jesússs! Perfecto. ¿Qué pasa, mamá? ojo que no paso dios y no estáis echando algo de menos en todas estas vueltas porque creo que hace mucho que no sale un safety car ojo va el safety car que hacemos tengo otros nuevos medios estaba yendo rápido va a entrar Rubén y me jode la vida trate de arrancarlo vamos grande ay no ya viene este me has detallado antes sucio he tenido problema antes con este creo que se iba a ir Chris no sé mientras no me lleve el puesto todo bien en online va solo con cabeza con cabeza dice yo voy a full no me lo puedo creer vamos a por blandos gente vamos a por blandos pues sí sé que no os lo esperabais pero otro safety car en la vuelta 55 vamos P11 y decido meter blando porque si todos meten blando y yo no voy a ir mucho más lento y tampoco tenía mucho que perder realmente yendo P11 así que vamos a por blandos y que sea lo que Dios quiera stay out nah dejad al mejor nah soy increíble cuidado que viene jorpo vale P8 nah mira 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 me ha salido bien te arranca la mandíbula que específico no el coche de detrás va a 1,5 segundos os dais cuenta que he conseguido 6 segundos de sanción en las primeras vueltas y luego no he vuelto a sancionar en 50 y tantas leyenda ostras fotorraiser a mi derecha íbamos bastante bien y solamente teníamos que aguantar 11 vueltas así pero en la vuelta número 60 otro shift de car esto es coño mira como calienta con están las ruedas heladas y mira como defiende el Rotren como un enfermo le esta costando traccionar donde ataque donde ataque me acuerdo que a estas alturas de la carrera la gente de mi chat ya estaba bastante nerviosa y haciéndose ilusiones y la verdad es que vamos p6 y justo ahora las cosas iban a tornar un poquito más aún a nuestro favor con esta doble salida de sebi y no sé quién era el fatauri pero vamos ahora mismo p4 justo detrás de Rotren ¿quién va primero? ¿quién es el has? voy p2 técnicamente ¿está imagina? vuelta número 65 ya estamos no sé si p1 virtual o p2 virtual el caso es que íbamos muy bien y no se nos está escapando ni Strad y ni Rotren que son dos muy rápidos ni jorpa se nos acercaba demasiado así que estamos bastante safe hasta que soy ese no hombre no me sentencia esto el primero está a 7 segundos hacedme caso tengo a a a bueno fotorraiser y detrás jorpa con 9 segundos que se esté 3 vueltas de safety car un po' dios la leche pero no tira eh finalmente safety car nos iba a dejar con dos vueltas de carrera y son dos vueltas en las que voy a estar a tope de concentrado voy a intentar darlo todo y bueno no voy a estar hablando no voy a comentarla pero quiero que veáis el ritmo y las ganas con las que voy en estas dos vueltas incluso a punto de adelantar a Rotren os lo dejo que sobra mucha energía usa el botón de adelantar bandera verde y y y y y y y y y se va a ir stradi tío venga Rotren tío tienes que apretar a stradi que ya y no me diste no me diset no 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 sí gracias Gracias. Fotorriser fuera. Oye, ¿qué tipo de hack se llevó el coche de Rotter? No sé cómo va a acabar. No sé qué es, yo creo que es P2. Espérate, esperad, 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 esperad. P2. P2. Es P2, chicos. Finalmente fue una P2, chicos. Bastante, bastante bien teniendo en cuenta todas las cosas que pasaron en esta carrera. Todos los safety cards, el drive-thru, las sanciones que conseguí en las primeras vueltas. En fin, bastante buen resultado para lo caótico que fue esta carrera. Así que nada, espero que os haya gustado. Os dejo con un poquito de la celebración del final. Y bueno, os recuerdo que si queréis ver carreras como estas, las tenéis en mis directos en Twitch. Jorge99TV. Muchas gracias por ver este pedazo de vídeo, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Se aplaude. ¿Quién es ese tal copyright? No te conozco. Nah, locura de carrera. Estaba para YouTube, eh. Ya os aviso. Ha sido muy guay, tío. Ha pasado de todo, literalmente. Qué locura.